A ver, grabar en esta computadora, ahora mismo ya estamos grabando, así que bueno, pues comienzo, voy a silenciar el móvil lo primero. Sí, yo también, yo también. Estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí grabando, estamos aquí ya grabando, hoy traemos a Paquito desde Murcia, estamos aquí. Hola Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Erick, muy bien, aquí estamos, muy bien, muy bien. Bueno Paquito es un usuario del método de Vive sin Ansiedad, una gran persona y bueno, pues hoy venimos a charlar un poco con él, a que nos cuente un poco su caso, a que nos llene un poquito de motivación, sobre todo a todas las personas que estáis ahora mismo pasando por esto, para que sepáis que esto realmente tiene solución, que esto se puede superar y ya no es que os lo diga yo, ya es que me gusta pues traer a gente que lo digan ellos mismos. Paquito, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Háblanos un poquito de ti, así a grandes rasgos. Vale, perfecto. Pues mira, yo trabajo en una agencia inmobiliaria y la verdad que estoy muy a gusto, es un negocio familiar, llevo ya unos cuantos años trabajando allí y la verdad que me encuentro muy a gusto. Sí que es verdad que ahora con la situación esta que estamos viviendo todos, pues se está haciendo un poco más costa arriba, pero bueno, poco a poco. Luego ya el tema de aficiones que me gusta hacer y demás, pues mira, yo los fines de semana me gusta coger e irme en moto. Tengo una moto de estos tipos gustos, hacerme mis rutas, la bricomanía, lo que es bricolaje, coger un mueble de estos del Ikea y empezar ahí a liarte con las instrucciones, a montarlo, ¿sabes? En fin, pues así más o menos me voy manejando. Tenemos aficiones similares, a mí también me gusta mucho el motociclismo, siempre he sido de moto y bueno, también el tema de hacer mis cositas, mis manitas así de mueblecitos y estas cosas, pues oye, se entretiene uno, uno al fin y al cabo busca las cosas que le... ¿verdad? Sí, 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 es divertido y entretiene bastante. Bueno, y vamos a ver, Paquito, en el momento en el que entra la ansiedad en tu vida, ¿cómo cambian las cosas que más te gusta hacer? Vamos a ver, cuando entró la ansiedad en mi vida, cambió la cosa radicalmente porque las cosas que a mí me gustaban hacer las fui dejando. En su momento las fui dejando porque sientes ese malestar interior, esas preocupaciones que tienes y te centras tanto en tus problemas o en tus problemas o en los problemas que realmente no existen pero que tú los ves como un problema, ¿vale? Y lo que a ti te gusta hacer, lo vas dejando a un lado, lo vas apartando. Yo toco la batería, toco la guitarra, tengo algunos hobbies, pues eso es lo que más me gustaba hacer. Y claro, ¿qué pasa? Pues que al sufrir este problema, pues lo vas dejando, lo vas dejando y llega un momento que sientes un vacío, el cual no lo puedes llenar y tienes este malestar. Que además es un vacío que cuanto más vacío está, digamos que crece exponencialmente porque cuanto más dejas de hacer lo que realmente te gusta, más va creciendo ese vacío, más cosas vas dejando de hacer, más te va invadiendo la ansiedad. Es como una especie de, por ponerle así metafóricamente, es como un virus que si tú no haces algo va creciendo, creciendo y lo que te da miedo hoy, mañana te da más miedo, incluso más cosas te van dando miedo y hoy dejas de hacer esto y mañana dejas de hacer lo otro y va creciendo hasta que tú decidas decir, oye, punto y final, ¿no? Y ves como las cosas que más te han gustado hacer, como tu vida, dices, oye, las cosas que te llenaban, lo que realmente te motiva, vas dejando de hacerlo hasta que finalmente, bueno, pues te ves completamente aislado con lo que dices tú, ¿no? La mejor manera de describirlos con un enorme vacío, ¿no? Sí, lo que estás comentando, porque realmente empiezas primero por, yo en mi caso, vas tocando menos los instrumentos, vas haciendo cada vez menos lo que te va gustando, pero es que es eso solo el principio. Después, poco a poco, poco a poco, vas dejando más, vas dejando más y eso al final creamos un vacío, una sensación de malestar increíble, ¿sabes? Y es que el problema ese, que si tú no lo coges, si tú no tratas esa situación que te está ocurriendo, la pelota cada vez se va haciendo más grande y yo creo que no tiene fin. Es como una bola de nieve. Sí, sí, yo al final poco a poco, gracias al método y a vosotros, pues bueno, con una guía he ido parándolo hasta que se ha ido solucionando, pero que si no pone un remedio, pone algo, la pelota se hace enorme. Ya lo creo. Efectivamente. Bueno, yo conozco ya tu caso bien, conozco tus síntomas obviamente y me gustaría no obstante que los compartieses, que la gente supiese. Yo sé que tuviste esa sensación, dentro de la gran variedad de síntomas que hay dentro de la ansiedad, pues tuviste esas sensaciones de falta de aire, tuviste esa sensación de miedo al tragar, esa sensación que tienes cuando tienes como una especie de nudo en la garganta, tienes ese miedo a tragar y también, bueno, pues un síntoma también característico cuando la ansiedad ya sobrepasa el 8,5 de intensidad, que es la despersonalización que también tuviste. Cuéntanos un poquito esos síntomas, cómo llegan a tu vida y cómo los interpretas, qué ocurre, qué te crees que te está pasando. Vale, pues yo, antes de que os sufriera estos síntomas, yo una vez había escuchado a algún amigo o alguien, oye, pues que tengo ansiedad, una palabra que yo entonces desconocía. O que siento esto, siento lo otro, hablando de síntomas, pero no le da mayor importancia. Yo en mi caso no lo estaba sufriendo. Y cuando yo empecé con esto del tema de la ansiedad, recuerdo por una noche que estaba allí en casa con unos amigos, una reunión, y eso yo empecé a sentir diferentes síntomas, tanto como una sensación de falta de aire, como si no llegase el aire a los pulmones y no pudiese respirar. O como cuando vas a tragar, que sientes como una bola, un tipo de nudo que te impedía tragar. Y también lo que yo notaba por aquella entonces era el tema de ver las cosas extrañas. Es decir, como creo que lo comentaste en un vídeo, y creo que el mejor ejemplo es cómo verlo a través de una película. Yo lo veía así y yo no sabía qué me estaba pasando, hasta que ya llegó un profesional o un médico y me dijo, pues mira, tú lo que tienes es un trastorno de ansiedad y estos son síntomas de la ansiedad. En ese momento me descuadré concretamente, no sabía por qué me estaba pasando esto. Ella empezó todo, pero empezó de una manera muy fuerte, muy asustada, mucho miedo, porque no sabía qué me estaba ocurriendo. Y claro, ya con el tiempo, pues gracias a muchas cosas se fue comprendiendo, pero que se vivió de una manera. Y claro, es que te ves solo, porque tú le dices a la gente o a tu familia, oye, me está ocurriendo esto, ¿no? Pues tú relájate, relájate, eso seguro que se te pasa. O sea, sí, bueno, relájate, pero esto no se pasa, ¿sabes? Tú tienes que tener alguna solución si es que la tienes. Y ahí empezó el tema difícil, sí. Es curioso que incluso muchas personas que se suponen que son los que te tienen que ayudar, profesionales que han estudiado para esto, y te vienen muchas veces, porque al fin y al cabo una persona que no sabe, bueno, pero yo, se ha dado el caso, ¿no? Usuarios, incluso profesionales, médicos, psicólogos inclusive. Bueno, lo que tienes que hacer es relajarte. Digo, vamos a ver si precisamente de lo que va la ansiedad es que no te permite relajarte por mucho que tú quieras. Claro. Pero si el problema que tienes es ese, que no poder relajarte, no poder dominar la mente. O sea, la mente te está dominando a ti. No la estás dominando tú a ella y no puedes relajarte por mucho que quieras, ¿no? A veces es fácil de decir, ¿no? Para el que no lo está pasando, pero en el momento en el que uno empieza a sufrir esto en carne propia se da cuenta, ¿no? De lo absurdo que es decirle a una persona que ha tenido ansiedad, lo que tienes que hacer es relajarte, o no tengas miedo, o... Es como decir, bueno, que si para ganar a McGregor lo único que tienes que hacer es subir y tumbarle, ¿no? Sí, sí, tal vez. Pues, hombre, detrás de eso hay mucho entrenamiento, detrás de eso hay muchas cosas, hay que aprender a esquivar, hay que aprender a esto, hay que aprender a lo otro. Y aunque aparentemente para personas que no saben lo que es, todo se basa en relajarse o perder el miedo, pues detrás de ello sabes tú bien de primera mano que hay un trabajo, un trabajo intenso. Y, bueno, pero al fin y al cabo se puede conseguir. ¿Qué experiencias recuerdas tú, Paquito? Porque yo tengo unas cuantas, alguna experiencia en particular de la ansiedad, alguna de esas que dices, esto lo voy a recordar el resto de mi vida. Yo tengo unas cuantas, pero hay una que destaca. Pasé el día, bueno, me fui al centro comercial, es que esa es la más fuerte, es la que a mí más me impactó, me fui al centro comercial a pasar ayer el día. Y había, pues bueno, pues diferentes tiendas, estaba yo en un lugar y habían bastantes personas, había multitud. Y de pronto empecé a sentirme como muy pequeño, ¿sabes? Como que toda la gente se veía así en cantidad grande, yo cada vez más reducido, más reducido, una sensación de apoyo increíble, como yo esto tampoco antes no lo había experimentado. Y bueno, yo no sé qué síntomas pude tener en ese momento, pero yo recuerdo que me mareo un montón, un mareo muy fuerte, falta de aire, esa sensación desagradable, y es que no sé, es que no tengo palabras, ¿sabes? Para poder realmente describir cómo me podía sentir en ese momento. Era muy desagradable, claro. Al verme así, salí corriendo del centro comercial, me apresuré y digo, bueno, voy a tomar un poco el aire. Y digo, ya en la calle se me pasa nada. Bueno, salí a la calle y lo que es que parece que estaba magnificando todavía más problemas. ¿Por qué? Bueno, me fui directo al coche, asustado yo que quería huir de ese lugar. Yo estaba en la montaña del coche, siempre como en mi zona de confort. Llegué a la habitación y ya intenté de relajarme. Pero así estaba a lo mejor sonando un poco una experiencia normal. Pero como yo lo viví en aquel día, eso fue increíble. Para ti fue un infierno. Tenemos un caso similar de un usuario del método también. Está su testimonio. Luis Centenero es productor musical. Y le pasó lo mismo. En un centro comercial tuvo una experiencia realmente horrible. A veces yo creo que es eso, de verte en un centro comercial, en un sitio donde te sientes insignificante, donde ves a las personas el ruido, el bullicio. Y eso, desde luego, actúa como un catalizador para que ya de por sí la ansiedad que tú estás teniendo dentro ves como una olla express. Lo más mínimo, o sea, darle un pequeño giro de tuerca para que explote todo y aparezcan ahí síntomas, pues eso, como un cócter, ¿no? Y despierta un montón. Y realmente, bueno, pues es una cosa desagrada. Ve lo que dices tú, muchas personas lo escucharán desde afuera y dirán, bueno, pues una experiencia, ¿no? Pero para ti ese día fue un infierno como para mí fue, ¿no? Cuando cuento mi historia con el coche yendo hacia la playa. Y cada uno tenemos esas historias que al fin y al cabo yo creo que esas nos las llevamos al otro lado porque son cosas realmente difíciles de olvidar, ¿verdad? Y más en ese momento cuando la vives con esa intensidad, después cuando ya más o menos se supera o supera la ansiedad, ya lo ves como una anécdota, pero en esos momentos que no sabes qué está pasando se vive con una fuerza y un malestar increíble. Increíble, sí, sí. Y bueno, llega un momento, Paquito, en el que nos conoces, conoces el método, te decides a darnos una oportunidad, a confiar en nosotros y empiezas a seguirlo, te implicas con el método de Vives sin Ansiedad y ¿qué empieza a ocurrir? ¿Qué empiezas a notar? ¿Qué ocurre después? Sí, pues partiendo de ahí de que ya no encontraba soluciones, estuve con expertos, estuve con diferentes personas y no encontraba una solución o algo que me fuera bien, pues por casualidad vi con vuestro canal y hablabas del método, me resultó interesante, digo, pues voy a hacerme con este método. Pues cuando me hice con el método, pues lo primero que hice, pues es indagar dentro del método, a ver qué encontraba, pues empecé a hacerme los temas, hacer mis ejercicios, hacer mis cosas y a medida que fui haciendo estos ejercicios, los audios, todos los vídeos que hay dentro de este método, los primeros días, ¿no? Pero a partir, yo diría que de las primeras a las segundas semanas empezaba a sentirme mejor. Era como un cambio, como que cuando te llegaban estos síntomas, cuando te venían situaciones, cuando a lo mejor había algo que te molestara o que te fastidiera por la ansiedad, como que ya empezaba yo a verlo de otra manera, empezaba a estudiarlo de otra manera hasta tal punto que poco a poco fue de lo poco que me... bueno, de lo único que me ha podido funcionar. Pero fue como una especie de salvación porque yo al principio empecé el método así un poco desanimado, pero cuando vi que me estaba dando resultados, eso sí, muy poco a poco lo fui notando, llegó yo un momento que digo, y perdón la expresión, pero dije, coño, me está funcionando, parece que... que en verdad, no, no, que esto me está yendo bastante bien. A mis padres, a mis familiares, a mis amigos se los comentaba, le hablaba de esto lo bien que me estaba sintiendo y que poco a poco lo fui consiguiendo. Y fue como, no sé, como una inyección, ¿sabes? que te metes ahí de energía. Cuando tú ya vas viendo estos resultados, porque tú... Y yo he echado la vista atrás. Y decía, ¿cómo me veía y cómo me estoy empezando a ver? Y esa pequeña mejoría que yo iba teniendo, ahora no hay ninguna palabra para describir tampoco lo que es el bienestar que me causó eso entonces. Totalmente. Me encanta lo que has dicho, Paquito, porque es una cosa muy interesante para las personas que están ahí detrás, que creen que la superación a la ansiedad es una cosa del día a la noche. O que de un día para otro ya van a notar una mejoría. Y bueno, está más que demostrado que al fin y al cabo la ansiedad nace en la mente inconsciente. Y cuando empezamos a trabajar sobre la mente inconsciente, cuando trabajamos a ver qué es lo que hay detrás de la ansiedad de cada persona, nosotros, pues hasta que la mente inconsciente de una persona empieza, digamos, a modificarse, a perder el miedo, a eliminar esos pensamientos, a darse cuenta que realmente no hay un peligro amenazante en las situaciones, pues como puede ser un centro comercial, conducir o cosas así, es a partir del día 21. A partir de 21 días es cuando la mente inconsciente, tres semanas, es cuando la mente inconsciente empieza, digamos, a mostrar resultados. Hay personas que antes, obviamente, hay personas que, al fin y al cabo, no hay una ciencia cierta en esto de la mente humana y la psicología, pero está demostrado que tú no trabajas la mente hoy y mañana obtienes resultados. Y es una cosa que me gusta que lo hayas dicho tú para que la gente se dé cuenta de que detrás de un proceso de superación como es la ansiedad hay que ser paciente. Nosotros ya sabes, de hecho, que lo que trabajamos de base siempre es la mentalidad de la persona. Tú lo has visto, te enseñamos a ser paciente, te enseñamos que el proceso va a ser lento, te enseñamos que el proceso va a ser gradual. Creo que eso es un punto importante ya que si nadie te explica esto, si nadie te instala, por así decirlo, en la mente, esa mentalidad, y valga la redundancia, de cómo va a ser el proceso, pues una persona, un paciente de ansiedad siempre puede llegar o tender a pensar que oye, pues llevo dos días, llevo tres días aquí a saco, a full y no en otros resultados. ¿Qué opinas tú de ese trabajo que hacemos nosotros en el método sobre esa mentalidad que instalamos de base? Pues mira, es lo que estamos comentando porque hay personas como tú bien estás diciendo que a lo mejor creen que en un día, dos, tres días ya van a notar el cambio o quieren notarlo, pero yo desde mi punto de vista lo noté de una manera gradual. No es que lo notara, a lo mejor yo, a la semana, semana y media, dos semanas, yo ya estaba empezando a notar estos cambios en mi persona. Es decir, yo vi el tema de tal manera que si tú sigues el método en este caso como tú lo explicas, los ejercicios y tienes un orden y eres paciente, al final vas a obtener estos resultados, pero claro, con paciencia. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando, que sí que ojalá no de un día para otro, bien, ya tenemos aquí el trabajo hecho, pero es como un trabajo de trasfondo, tienes que trabajar en plenitud, hacerlo completamente, siguiendo bien los pasos hasta que tú ya vayas notando esta mejoría. y es que realmente un problema de ansiedad estancada, a mí me duró años personalmente, pero con una buena guía es que lo vas notando y en menos tiempo, pero la paciencia y el esfuerzo, por supuesto, y el esfuerzo y habrán días malos, yo tenía días malos, días que digo, pero ¿qué me está pasando? Si he llegado hasta tal punto de avance en la ansiedad y esto en que es un retroceso, pues no, a lo mejor he tenido un día o dos días malos, pero luego, hubo una recaída pero luego sigo bien otra vez. Pero como estamos diciendo con paciencia y haciendo las cosas paso a paso. Haciendo las cosas correctamente, siendo paciente, siendo constante, que son una de las cosas que ya, como bien digo, también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hasta porque ya estaríamos saltando, estaríamos intentando subir la escalera desde el sexto escalón y ahí puede haber tropiezos. Si no creamos esos primeros cinco escalones hasta subir al sexto, que es donde empezamos a trabajar sobre la ansiedad, ¿y cuáles son esos cinco escalones? Bueno, pues enseñar a la persona a ser paciente, enseñar a la persona a ser constante, decirle que va a haber recaídas, que va a haber esto y más que decírselo, enseñarle, digamos, a gestionarlo, ¿no? En el momento que empezamos a trabajar la ansiedad, yo ya sé a lo que me enfrento, yo ya sé a lo que va a venir, ¿me entiendes? Muy importante. Otro no es, claro, porque si yo no te pinto, si yo no te enseño de base y muchas veces la gente, bueno, el lado más oscuro de la ansiedad, cuando tú te enfrentas a ella y digas, ostras, menuda recaída he tenido, y coges y tiras la toalla, ¿no? Cuando esto es lo más normal del mundo. Entonces, si no te instalan eso en la cabeza, de que tu mentalidad tiene que ser de pa'lante, 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 tu tren ya está encarrilado, tu tren ya está encarrilado, tú ya te estás dando cuenta, como fue tu caso, ¿no? Que a las dos semanas ya notabas cambios positivos, eso es lo que enseñamos a identificar. Y en el momento que hay cambios positivos ya sabemos que el tren está en sus vías, vamos bien, vamos a ir empujándolo poquito a poquito, ¿habrá días en los que el tren se pare? Bueno, no pasa nada, ¿habrá días en los que el tren casi me caigo? ¿Habrá días en los que el tren vaya para atrás? No pasa nada, seguimos para adelante, seguimos para adelante, y eso es una de las cosas que nosotros de base confiamos, creemos, de hecho, que es una de las cosas que, bueno, pues nos ayudan a conseguir el éxito, al menos así fue en mi caso, así ha sido con todos los que os hemos podido y tenemos la satisfacción de haberos ayudado y creo que es algo fundamental, algo fundamental que muy pocos realmente aplican, pero creo que es algo importante esa mentalidad. Sí, sí, sí es importante por lo que estamos comentando, por instalar esos pensamientos en la mente y saber cómo tienes que hacer las cosas y teniendo ya esa orientación, como estáis haciendo vosotros en vuestro caso, ya sabes por dónde tienes que ir y cómo hacer las cosas. Y bueno, a día de hoy, Paquito, lo importante, lo que está deseando hoy la gente, después de todos estos malestares, después de esa situación del centro comercial, entre muchas otras, esos síntomas tan desagradables, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo estás a día de hoy? ¿Cómo te sientes? Es que ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, ¿sabes? Porque yo tuve bastantes años de esta ansiedad y claro, yo me pensaba que esto no tenía fin. Y ya después de estar yendo el chico, los dos y me dedico, y esto y los otros, y ver que no, yo digo, bueno, ¿qué pasa? Pues empiezo con vosotros y como he dicho antes, pues a medida que vas avanzando, pues llega ya a un momento de tu vida que es que yo, desde luego, yo creía que la ansiedad no la iba a superar en la vida. Es decir, yo digo, la ansiedad, esto es algo con lo que voy a tener que convivir hasta el día que me espera, si es que no me quedo antes por el camino, ¿sabes? Pero cuando ya te ves, eso sí, con todo el trabajo que llevo a mi espalda, todo el sufrimiento, todo lo que llevo, y ya llega un momento, un punto que ya te ves tan bien como me puedo estar viendo yo, es increíble, es increíble porque, mira, yo los síntomas, es que, bueno, es que me emociona un poco porque es que se me llena tanto la boca de palabras que yo no sé ni para dónde dirás. Mira, todos los síntomas que yo antes he tenido realmente desaparecen, desaparecen, y si en algún momento me viene esa sensación o esa señal de síntoma que estoy sintiendo, ya sé lo que es, por todo el trabajo que llevo detrás y entonces no me asusto, no me asusto y sabes lo que es, y conforme lo sabes por todo el aprendizaje que llevas, se pasa, se pasa, adentro de que ya prácticamente todos los síntomas han desaparecido y por supuesto todo lo que he comentado antes de que dejé por la ansiedad o el tema de la moto como podría ser los instrumentos, como podría ser todas mis aficiones o poco a poco lo fui retomando, lo fui retomándome hasta que ya llegó un momento que es que prácticamente es que eres otra persona y lo vives como un mal recuerdo, que la ansiedad fue un mal recuerdo que tuviste, pero también te ayuda mucho a conocerte porque vamos, yo gracias también y por desgracia a la ansiedad y a toda la formación que he tenido con vosotros también he sacado mi mejor versión que ya lo habéis comentado en alguna otra ocasión y decirle adiós a todas estas sensaciones y tú sabes que yo ahora puedo ir a un centro comercial y estar tranquilo de viaje en el coche en cualquier sitio y es que tranquilo porque no sé como que han desaparecido todos los síntomas como que me encuentro ya prácticamente a 100 cosas que yo pensaba que eso no iba a ocurrir yo prácticamente lo que he dicho antes iba a tirar la toalla pero digo venga vamos a hacer el último intento al final lo hice con vosotros y mira pues me ha salido una jugada redonda ha sido muy muy beneficioso para mí pues me alegra muchísimo tus palabras tu mensaje Paquito y la verdad bueno la forma de describir realmente lo que ha ocurrido es que ahora eres tú el dueño de tu mente no es tu mente la dueña de ti porque antes era tu mente al fin y al cabo la que manejaba a Paquito de un lado para otro ahora eres tú realmente el que la usas para sacar la mejor versión de ti la que la usas para desahogarte y dar todo lo mejor cuando estás tocando la batería cuando estás montando en moto y disfrutar del paisaje cuando estás tocando la guitarra o aprendiendo un tema nuevo pues ahora eres tú el que saca todo el potencial de ti mismo gracias a que eres tú el que dominas a tu mente y al fin y al cabo en resumidas cuentas se trata de eso en el momento en que tu mente se apodera de ti no te quedan más narices que empezar a trabajar para empezar para ser tú quien tome las riendas otra vez de la mente que se ha escapado digamos de su jaula sí, sí, sí totalmente yo gracias a lo que estamos comentando de dominar la mente ya soy yo el que toma las decisiones ya soy yo el que decía hacer las cosas yo antes me venía alguna idea algún pensamiento macabro de carácter negativo tal pues no hagas esto o no hagas lo otro o frenate o en casa estarás mejor pero es que si vas a tal sitio te puede pasar tal cosa pero es que si haces esto no, no cuando rompen los esquemas y te echas hacia adelante y empiezas a trabajar y tú mismo te das cuenta que lo haces y que no pasa nada es una satisfacción increíble que lo que te hace es volver a repetir volver a repetir y cuando tú mismo te das cuenta que has retomado todo lo que dejaste atrás la satisfacción personal que tienes de ver que no ha pasado nada que no te ha ocurrido nada malo y que si ha aparecido algún síntoma conforme viene se va llega ya un momento que te vuelves a sentir igual de como era antes de tener ansiedad o incluso mejor en el aspecto de decir bueno ahora conozco mejor mi mente me conozco mejor yo y ahora sí puedo hacer las cosas que siempre he querido hacer exactamente incluso con más ganas a veces que cuando antes de que tú pudienes empezar la ansiedad al menos así fue en mi caso yo empecé a yo le perdí el miedo a todas las cosas que más quería hacer las empecé a hacer después de la ansiedad o sea fue como decir si esto se pasa si esto se pasa o sea es que todo lo que yo siempre he querido hacer lo voy a hacer o sea no me va a parar nada no me va a parar nada o sea es como sacas la mejor versión de ti porque dices he tocado fondo hasta un punto en el que si yo salgo ya de esta o sea no me para vamos no me para ni ni un ejército ni un ejército y Paquito una cosa mira hay mucha gente bueno ya sabemos que la ansiedad viene con una negatividad fuerte cuando llega a la vida de una persona la ansiedad a diferencia incluso de muchas enfermedades incluso enfermedades graves la ansiedad al fin y al cabo no es grave te puede limitar muchísimo en tu vida incluso arruinarte en gran parte del disfrute de tu vida pero no es grave pero viene con un factor muy muy negativo y de desconfianza y de incertidumbre y yo sé que hay muchas personas que no terminan de dar el paso a una solución personas incluso que se están pensando están digamos ahí en la línea de qué hago me apunto al método no me apunto al método me apunto al método esto será para mí esto no será para mí tú estuviste en ese mismo caso tú has dicho que lo empezaste un poco como ya he probado tantas cosas que qué hago ahora ¿no? otra cosa más ¿qué les dirías a esas personas que están ahí bueno tanto los que hayan probado cosas como los que no hayan probado absolutamente nada y estén viendo pasar los días las semanas meses incluso años y la vida se les está yendo ¿qué les dirías? pues yo hablando desde mi caso personal y particular yo vengo desde la frustración la negatividad desde años atrás sin solucionar nada de probar psicólogo de ir a terapeuta médico medicina alternativa y yo en mi caso nada de eso me ha funcionado sinceramente nada claro ya llegas desganado llegas desilusionado al método me refiero que vengo desde esta parte a un sitio nuevo digo bueno pues a ver qué pasa esta vez yo lo recomiendo pero porque me ha funcionado a mí porque me ha funcionado a mí y yo he visto realmente que a mí me ha ido bien porque yo llegué yo a un punto que digo si es que no si es que ya voy a vivir todo mi vida que si notando esto de la garganta que la falta de aire ya ve hasta donde llego pero cuando yo llegué a esto y poco a poco progresivamente veo que a mí me funciona veo que están cambiando muchas cosas en mi vida y que realmente he ido mejorando hasta el punto de llegar de prácticamente he mejorado al 100% estoy tan satisfecho que siempre las voy a recomendar siempre y a esas personas que están o no sé si hacerlo o están indecisos o tal yo desde mi experiencia y desde a lo mejor más personas que han hecho ya el método o que a lo mejor sus testimonios también están en internet mi consejo personal es que os lo hagáis porque a fin de cuentas es algo que es para vosotros es como una pequeña digamos como lo llamo yo una pequeña inversión pero es para ti es como el que a lo mejor dice bueno voy a operarme y necesito hacerme esta intervención quiero hacérmela no quiero hacérmela pero si es tu salud es tu salud es algo que es por ti que no estamos hablando de cosas materiales voy a comprarme esto no no es que es por ti por tu vida sabes tú tus vivencias por los seres queridos que te rodean que también le afectan verte así y claro puedes decidirse hacer algo y yo recomiendo lo que me funciona siempre si me ha funcionado esto pues lo recomiendo y por supuesto que a todos vosotros os lo recomiendo al 100% porque a mí me ha ido bien y yo recomiendo como vuelvo a repetir lo que me funciona a mí y sé que a otras muchas personas sin duda sin duda pues muchísimas gracias Paquito muchísimas gracias por tu por tu recomendación muchísimas gracias por tus palabras la verdad es que me emociona incluso oírte hablar porque oye me encanta me encanta ver como una persona me siento muy identificado me siento muy identificado me doy cuenta como bien decimos hemos estado en el mismo club hemos estado en el mismo barco en ese barco de ver nuestra vida hundiéndose 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 y de repente darte cuenta que joder sales y sales con unas ganas y a la vez con una emoción de querer comerte el mundo y eso es lo que lo que saboreo ahora mismo al oírte hablar de verdad sí y a mí lo que siempre he dicho que me gusta hablar como mi frase no la de un ansioso entiende a otro ansioso porque una persona que ha pasado ansiedad que la ha superado como tú o en este caso como yo y estamos comentando esto sabemos realmente a lo que a lo que nos referimos y da gusto compartir estas experiencias con personas con las que ha pasado este problema y por supuesto por recomendar a otras personas lo que ha funcionado lo que nos está funcionando porque a fin de cuentas somos personas somos seres humanos y yo en mi caso pues siempre quiero tratar de transmitir un mejor mensaje y todo lo que pueda ayudar a los demás y compartir en este caso esta experiencia contigo y con vosotros sí pues muchísimas gracias Paquito desde luego que la gente que te esté oyendo que nos esté oyendo estoy seguro que han recibido el chute de motivación han escuchado lo que realmente quieren escuchar y luego bueno pues independientemente de que la solución que por la que quieran optar sea con nosotros o sea con otra persona pero sobre todo que sepan que hay salida que de esto se puede salir que de esto se puede salir y tanto tú como yo como muchas otras personas y muchos otros testimonios que tenemos en la página web pues somos los claros ejemplos de que de que hay una luz al final del túnel y que es simplemente cuestión de de dar pasito a pasito pasito a pasito y sabiendo cómo darlos y del túnel se sale sí se acaba saliendo al final cuesta ver la luz un poquito pero al final sí cada pasito a pasito cada vez se va viendo más y más luz Paquito pues ha sido un un placer tenerte tenerte aquí placer es mío nada a ver si para el próximo verano las cosas están ya más más calmadas con todo esto de la de la pandemia y oye como veraneamos como nosotros veraneamos relativamente cerca de ahí de Murcia pues oye si está en mi mano no dudes que me haré una escapada y nos tomaremos una cerveza un refresco lo que quieras quedo pendiente totalmente vale aquí se queda grabado y dicho vamos palabra pues me alegro mucho y nada ya para terminar pues quería daros el agradecimiento tanto a ti como al equipo y a las personas que nos estáis viendo ánimo como ha dicho Erick que de esto se sale que cuesta decidiros y nada pues mucha suerte y mucho ánimo y fuerza a todos sí muy bien Paquito pues nada un abrazo fuerte un abrazo Erick un abrazo